hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola buenas tardes aquí bienvenidos a los diarios de gordon hoy quiero hablar del proyecto nuevo que está a punto de acabar este proyecto que es victor's adventures in france vale es el libro de las aventuras de victoria en españa pero en francés francés en inglés sí así que ya en en una semana más o menos va a estar en el mercado y hemos pasado cintia yo y sabín sabín es la mujer que que ha básicamente ha hecho el trabajo o mucho trabajo de este libro y hemos trabajado un año o más de un año en este libro yo pensaba que iba a ser un trabajo bastante fácil error de los grandes ha sido un trabajo lento y a veces difícil y os digo porque no es que no es que sea difícil de hacer simplemente cuando tienes que trabajar y hacer una parte y otra persona tiene que hacer su parte y tarda su tiempo no es que lleva su tiempo y no es tan fácil como escribir un libro sí sí yo si yo fuera a escribir un libro sería mucho más fácil hacerlo solo pero en como un haciendo una colaboración tarda lleva su tiempo pero ya lo hemos terminado y pronto va a salir y es interesante porque después de este libro que es inglés de inglés a francés sabín va a empezar con otro libro de francés al español y yo creo yo creo que ese libro va a ser más fácil porque porque ya tenemos el español ya está hecho entonces solamente tenemos que cambiar un poco los ejercicios los ejercicios sí y ya tenemos el francés ya escrito entonces entre debería ser más fácil eso espero pero vamos a ver entonces si ves este vídeo muchas gracias sabín por todo el trabajo que has has hecho aquí con el libro yo sé que has trabajado duramente y no que no ha sido fácil entonces muy bien enhorabuena y a ver a ver si si a la gente le gusta entonces hasta luego chicos adiós y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego hasta luego chicos